Bendiciones para todos, damos gracias a Dios por el proyecto Emanuel Pencol Colombia. En este día hemos aprendido el avance que tiene este proyecto, que es de bendición para esta nación. El proyecto Pencol Colombia es un proyecto que bendice a todos en común. Mi nombre es el Pastor Pedro Rangel, pertenezco a la Iglesia Cristiana de Oración y Liberación, la niña de tus ojos, sede Cañonviejo, Palotales. En este día sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que llaman a Dios y queremos bendecirles y invitarles a que hagan parte de este gran proyecto. Bendiciones para todos.